Estamos con Álvaro Calés, con el presidente. ¿Cómo andás, Turco? Muy bien, ¿ustedes? Bien, bien. ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Bien, por suerte, lo más bien. Bueno, contáles un poquito. ¿Cuál es la realidad de Huracán en el momento actual? Bueno, volviendo al ruedo, después de unos meses sin actividad, tratando de armar todo para este campeonato, y como siempre, pensando en un ascenso, que sabemos que es difícil, pero vamos a tratar de hacer todo lo posible para poder lograrlo. Claro. En cuanto al tema de técnico, todavía no está designado, ¿no? Sí, está así. ¿Sí? Sí, el técnico es Héctor Julios, y el ayudante es Jorge Martínez. Jorge Martínez es el ayudante, y Héctor Julio como entrenador. Bueno, ayer iban a jugar un amistoso y finalmente se suspendió por el tema climático, ¿no? Sí, sí, ayer se suspendió por el tema de la lluvia, quedó para el próximo lunes, mañana tenemos un amistoso con Boston River, el jueves con Rampla, y bueno, mirando a los jugadores, a pesar de que ya hay algunos que estaban en el club, y bueno, otros que se han arrimado, que ya prácticamente se ha conversado con ellos, y el viernes ya pensamos dejar el plantel, y que el lunes va a comenzar la pretemporada, ¿no? Y Álvaro, recuerdo, en el fin del año pasado, vos estuviste acá con nosotros, nos comentabas que era otro el técnico, y también muchos jugadores que estaban entrenando en ese momento, que hoy ya no están más en Huracán, digo, por ejemplo, John Faust, Paul de Cerús, ¿qué pasó con esos futbolistas? ¿Por qué no se pudo mantener a esa columna que ya tenías más o menos armado para el campeonato este? Bueno, digo, nosotros, si bien estaban en el club, siempre fuimos claros, no había compromiso de ninguna de las partes, simplemente el compromiso que tenía Huracán era con los jugadores que aún tenían y tienen contrato vigente, y bueno, ellos entrenaron, pues se estaban moviendo solos, a nosotros nos servían porque venían a acompañar a los demás, y por lo menos eran unos cuantos para entrenar, y ya Paul de Cerús creo que tuvo una oferta de Deportivo Maldonado, alguno más que ha tenido ofertas de otro lado, algunos que estaban ahora y el técnico no lo tuvo en cuenta, pero bueno, como siempre fuimos claros y siempre dejamos las puertas abiertas y el compromiso para ambas partes era cero, cada uno sigue su camino y bueno, lo mejor para todos. ¿Se puede saber hoy en concreto cuáles son esas caras nuevas que tiene el equipo? Y bueno, te puedo decir que hoy se cerró con Rafa García, el arquero, Muy buena incorporación, el ex arquero de Rampla, campeón, que fue el mejor arquero de ese campeonato. Sí, también se cerró, que mañana se incorpora a Cabana, ¿El de Nacional? El de Nacional, está viniendo Gutiérrez, que estaba en Italia, está llegando el sábado y se incorpora el lunes, también se incorporó Camacho, el defensor, y bueno, hay otras caras que están entrenando, que no queremos nombrarlas por respeto, porque todavía no se han conversado, pero bueno, están avanzados. El viernes ya vamos a tener novedad, porque ya vamos a ver el plantel que va a quedar para el lunes. Claro. Empezó la pre-seporada. Claro, con los nombres que manejás, digo, se apunta en alto, ¿no? Por ya algunos nombres que estuviste manejando. Imagino también, obviaste, pero digo, Steve Macuca, jugadores que estaban a préstamo, también ya lograron su vuelta. No, eso ya retomaron. Bueno, Macuca ya está hace unos días allá, desde que se le terminó el préstamo con Progreso. También está Brian Amaro, que tenía contra todos nosotros, Emiliano Ferrer. Hay unos cuantos, digo, está Rafa Graña. Son jugadores que eran del club, que ya estaban, y bueno, van a seguir por el momento. Álvaro, con respecto al tema del escenario, ¿ya tienen planificado dónde van a jugar como local o todavía no? Nosotros todavía tenemos el convenio con Riberas por tres años, o sea que sigue estando vigente, y la segunda cancha todavía no tenemos nada claro, estamos conversando, sabemos la realidad de los clubes, vamos a tratar de que sea algún escenario en Montevideo, o lo más cerca que se pueda, pero bueno, si vemos que no se consigue por X motivo, no vamos a tener más remedio que jugar en el Paiva. Muy bien. Con respecto al tema del complejo deportivo, hemos visto alguna foto que se está avanzando a pasos agigantados, y seguramente en poco tiempo ya estén jugando ahí, ¿no? Sí, digo, nosotros queremos que el campeonato juvenil es este, que va a empezar en abril, ya podamos competir acá. Una cancha está pronta, las otras dos ya se terminó de aplanar, digo, las vamos a sembrar ahora cuando el tiempo nos deje entrar, que va a llevar un mes, un mes y un poco, y el tema de los vestuarios, que se está haciendo, digo, donde se está haciendo todos los vestuarios, y se está haciendo otras construcciones, creemos que con suerte vamos a poder llegar para jugar el campeonato juvenil acá. Ahí está, ¿la idea es jugar juveniles y entrenamiento de todas las divisionales? Sí, sí, hoy están entrenando cuatro categorías acá, hay dos que todavía están entrenando provisorios en el bocio, pero la idea es que todo se centre acá, y se trate de realizar todos los entrenamientos, va a haber cuatro canchas, digo, creo que el lugar va a haber. Muy bien. Álvaro, gracias como siempre por estar en rumbo al ascenso, después te llamo un ratito para conseguir el teléfono de Julio, y bueno, ya empezar a conversar con él para hacer los informes. Gracias como siempre, ¿eh? Cómo no, estamos en la torben. Un abrazo grande, gracias. Chao, chao. Ni mejores, ni peores. Únicos. Rumbo al ascenso, donde los demás no están. Muy bien. Apareció el técnico. Apareció el técnico. Y apareció con refuerzos fuertes. Sí. El Rafa García. A mí me sorprende el Rafa García, ¿no? Me sorprende para bien, digo, ¿no? Sí, 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 la verdad que uno... Porque se había hablado hasta de algunos equipos de primera división. Sí, sí, la sorpresa es esa, ¿no? No verlo hoy en un equipo de primera sin desmerecer a los arqueros que tienen hoy justamente la divisional. Pero bueno, tener que recargar, como decíamos, en este equipo de...